¡Quítame la ropa! Y dije... Y siguen los dimes y diretes alrededor de la separación de Shakira y Gerard Piqué. Pues sabemos que es uno de los grandes temas del verano. Y todo porque no paran de salir informaciones y detallitos sobre el duro momento por el que la están pasando. ¿Cómo estáis? Ahora os veo juntos. ¿Que vives en otra casa? Bueno, muchas gracias. Sé que se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Alejandro Sanz en todo esto? Resulta que él también cantante es un gran amigo de la colombiana. Según los medios españoles, el músico sería conocedor de los entresijos del divorcio del año. La otra cosa que olvidarte. Fue el pasado 4 de julio cuando la colombiana anunció que estaban separados con un comunicado. Como sabemos, ni ella ni el jugador del Barcelona han entrado en detalles. Pero ojo, porque Shakira había lanzado su canción, Te Felicito, con una letra que sin poner nombres y apellidos era bastante explícita. Bueno, el caso es que ahora aseguran que la colombiana se está apoyando en su gran amigo Alejandro Sanz. Es decir, que está poniendo su hombro para que nuestra Shak y Yori. Cabe señalar que esta no es la primera vez que envuelven a los cantantes en un romance. Pues desde que colaboraron en la canción La Tortura, se ha tenido una pequeña esperanza de que pase algo entre ellos. Rumor que creció mucho más cuando lanzaron la canción Te lo agradezco, pero no. Ya que la química fue más notoria, aunque ni Shakira ni Alejandro se tomaron un tiempo de desmentir dicha especulación. Al cabo de los días recibo una llamada, yo estaba en Barcelona. Me llama y me dice, ¿Chan, estás sentado? Digo, bueno. Y dice, ya tengo el título. Digo, a ver. Dice, quítame la ropa. Y dije, mmm. Con el pasar de los años, esa posibilidad se había enterrado. O sea, ¿que era por mí? Sí, era para... Ah, entonces gracias. Era toda una estrategia. Ah, gracias. No, yo siempre supe que algún día tendría que dar gracias por algún latigazo. Este es el momento. Ahora, con el anuncio de que la colombiana vuelve a estar en el mercado de solteras, según una fuente cercana a ella, reveló que el madrileño sabría todos y cada uno de los detalles de la ruptura. ¿Creen que exista una relación más allá que una simple amistad? Bueno, ¿te gusta la paella? Oye, esto va a ir a España también. Tiene más nombre de atún. Tiene más nombre de atún que de... Resulta que el intérprete de Corazón Partío es un hombre con mucha experiencia y al cual siempre han querido involucrar con Shakira. Afirman que la cantante no da ningún paso en lo que concierne a su separación, sin consultarlo antes con Alejandro. Mmm. Bueno, a veces uno necesita el consejo de un buen amigo para después no estar haciendo burradas, ¿no? Si ahí viene un imbécil y te dice algo a tu mujer, a la cara. Pero eso no es todo. También confesó que la contratación de la abogada Pilar Mañe por parte de Shakira ha sido recomendación del músico. Ya sabemos si pierde el caso a quien echarle la culpa. Aunque no podemos revelar quién es la fuente, te podemos asegurar que dice ser muy amiga de la colombiana y finalizó su declaración diciendo que Alejandro Sanz es quien insiste en que Shakira se vaya a vivir a Miami. Pues, ¿quién le hace tanto caso a los consejos de su amigo? Pues, que no se quede en título. ¿No se quede en título? No, entonces dije, uh, dije, bueno, este, y esa misma noche decidí que no me acostaba hasta que no encontrara el título. Hubo como una especie de click. Al otro lado de Barcelona pillan a Gerard Piqué en el coche escuchando una canción de su ex. Si te lo has perdido, te lo dejo acá en este video. Comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.